Bueno, él se llama Juan Pablo Mantini, es uno de los organizadores, la cara de este festival, de esta ceremonia, el festival de la India espiritual. Pero yo no me atreví a decir tu nombre, que te iniciaron. A ver, contanos cómo se pronuncia. El nombre es Yagya Pati Ram Das. Yagya Pati es una palabra compuesta, es un nombre compuesto. Yagya es sacrificio, Pati es señor, Ram es la abreviatura de Rama, Ramachandra, una de las formas de Dios. O sea que mi nombre completo, con el Das al final, que significa sirviente, sería el sirviente de Ramachandra, el señor de los sacrificios. Guau, se marcaron, eh. Uf, yo al principio no lo entendí porque mi maestro espiritual me puso ese nombre y después empezó el tema de los sacrificios a ponerse ahí latente. ¿Por qué crees que te pusieron ese nombre? Yo creo que sabía la que se me venía. Sabía la vida sacrificada que se me iba a venir. Pero bien, bien, bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Igual a él también le gustaba porque Yagya Pati Ram Das es como un mantra y se podía cantar. Incluso el día de mi iniciación lo cantó al nombre y hizo que todo el mundo cantara el nombre. Juan Pablo, ¿y cuál fue la diferencia, el antes y el después? Porque, a ver, estás, lo que yo entiendo, que nos estás diciendo que hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Exactamente. Bueno, nuestra filosofía, nosotros cuando aceptamos a un maestro espiritual, cuando conocemos a un maestro espiritual, a ver, como en todas las filosofías siempre hay un maestro enseñando, ¿no? Digo todas porque cuando nos sentamos en un pupitre en un colegio, nos sentamos a aprender, ¿no? Y en nuestra filosofía también está el que nos enseña, el sabio, el que tiene el conocimiento, que lo distribuye y nosotros lo tomamos. Cuando uno elige a un maestro espiritual y ese maestro espiritual lo acepta a uno como discípulo, hay una ceremonia de iniciación. No diría parecida al bautismo porque es muy posterior y es una ceremonia donde uno tiene que, uno ya es consciente de elegir lo que está haciendo. Entonces uno elige a su maestro espiritual y ese maestro espiritual lo acepta y uno empieza a seguir una instrucción. ¿Sí? Es como nosotros le llamamos, lo llamamos de dos formas a los maestros espirituales. Diksha es el que toma al discípulo con el compromiso de devolverlo a Krishna. Ajá. Y el discípulo se compromete a cumplir con lo que el maestro espiritual dicta para hacerle fácil ese trabajo de llevarnos de vuelta con Krishna. Y el yik, ya que es anterior o puede ser durante también, es el maestro espiritual instructor, el que te dice, el que te aconseja, el que te enseña pero desde el lugar del consejero. Ajá. Entonces uno puede tener varios maestros espirituales en la vida. Los padres, nuestros padres son maestros espirituales cuando nos hablan de Dios, cuando nos enseñan a meditar, cuando nos enseñan del alma. ¿Cuál es la diferencia de cuando te despertás en esta conciencia? Porque supongo yo que uno va por la vida, hace 80.000 cosas y de repente algo pasa. Sí, sí, sí. Yo creo que es muy difícil contestar esa pregunta porque creo que cada ser humano, cada alma, tiene una reacción diferente. Hace un ratito estabas hablando con Meru Debbie y ella tuvo un despertar que es muy diferente al mío y la verdad que nunca conocí un despertar parecido al mío. Cada vez que escucho a distintos devotos, a distintas personas que hablan de su despertar espiritual, siempre es diferente. Siempre tiene como cosas muy, muy diferentes. Es como muy individual, muy del uno, muy personal. Hablemos de la organización. Bien. Se viene un festival muy lindo que tenemos la oportunidad de repetirlo año tras año desde hace muchísimo tiempo. Como nombraste anteriormente, un festival que está abierto para todos. Y es un poco también que culturalmente pasa eso. Más allá de que nosotros tenemos el Templo de Buenos Aires y los distintos templos alrededor del mundo todos los días del año abiertos. Bueno, ahora en esta condición de pandemia no es tan así. Sí, pero bueno, sí. Más allá de eso, el festival original en Jahanad Puri representa el paseo de Krishna con sus hermanos en un día particular del año, donde es la primera vez en el año, o la única vez en el año, donde los no hindúes pueden ver a las deidades. Porque en India hay templos que son cerrados culturalmente a los hindúes, nada más. Bueno, lo que acabas de decir. Porque mirá que yo les vengo haciendo notas a ustedes hace mucho tiempo, pero no sabía esto. No sabía que es un día específico en el año que permiten... Sí, entre junio y julio varía porque es calendario lunar, no siempre va a ser el mismo día. Si yo voy a la India en este momento, que no conozco, pero un día espero llegar, ¿no puedo entrar a cualquier templo? No. No podemos entrar a cualquier templo. Ellos tienen sus restricciones culturales y el templo de Jahanad Puri tiene esto de que, si no sos hindú, de afuera aguantá, se viene el ratayatra. Cuando se viene el ratayatra te presentamos al señor Jahanad y a sus hermanos y lo podés... Lo podés hacer. ¿Y tuviste oportunidad vos de ir? No. No, no, todavía no. Todavía no. Está ahí como el pendiente. Pero a ver, tampoco es una cuestión de que si uno sigue esta filosofía está obligado a ir a la India. Sí, está buenísimo, todos queremos, pero podemos practicar esta filosofía en nuestras casas sin necesidad de haber viajado a la India. Es una pregunta constante. Cada vez que te dice, Hare Krishna, ¿ah, fuiste a la India? No. Y es como que, qué raro, Hare Krishna y no fuiste a la India. No, a ver, es cierto. Lo que pasa es que no es solamente una filosofía de vida, es una vida distinta. Sí. Es totalmente distinta. Entonces yo creo que al pertenecer a esto, que lo llaman religión... Sí, 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 es una filosofía religiosa. Al pertenecer a esto uno tiene como meta conocer no solamente las bases filosóficas sino la realidad, ¿no? Sí. Sería muy bueno. Bueno, a organizar, ya que organizás estos eventos... Pronto, pronto, pronto se va a dar. Pronto se va a dar. Sí. Usemos estos minutos para que nos dejes un mensaje. ¿Qué sentís que la gente puede recibir en este evento y en todos los eventos? Porque hablábamos recién con María Luz que cualquiera puede, a través de internet, meditar, cantar, conectarse con la institución y sacar frutos de esto, ¿no? Para su propia vida. Bueno, este contexto actual también como que dio la sensación de que cerraba muchas puertas pero al mismo tiempo abrió muchísimas puertas. A nosotros nos pasó, o a mí me pasó particularmente que tuve la oportunidad de, así como maestro de ceremonia en distintos eventos del templo, tuve la oportunidad de ser de maestro de ceremonia para un evento virtual con devotos de toda Latinoamérica. Y fue muy especial porque eso nunca se hubiese podido dar en otro contexto. Claro. Y es raro porque la puerta de internet la tenemos abierta hace muchísimo tiempo y no la sabíamos. Es como que esto nos hizo aprender o reaprender o reevaluar cómo podíamos usar determinadas herramientas. Y creo que los devotos le sacaron buen provecho a esto de la cuarentena, del quedarnos en casa. Sirvió mucho también para que todos hagamos un poco de instropección, entendernos un poquito más, más allá de la vorágine de... Soy muy curiosa, por eso que hago esta pregunta. ¿Tu familia también pertenece o vos solo? Me crié en una escuela franciscana, cristiana franciscana, con amigos muy particulares, pero con una filosofía muy diferente a esta. Y mi mamá, que pudo participar de mi ceremonia de iniciación, me acuerdo que cuando se dio ese momento, lo miró a mi maestro espiritual y le dijo, cuídemelo. Fue como el compromiso de... no, ella dándole la instrucción al maestro espiritual, cuídemelo. Y para ella, a ella le costó mucho. Incluso me acuerdo de una frase en el patio de mi casa diciéndome, crié un hijo cristiano y me salió un hijo Hare Krishna. Y bueno, quizás yo estoy criando a mis hijos Hare Krishna y salgan cristianos o musulmanes, budistas. ¿Cuándo fue tu despertar? ¿En qué momento dijiste quiero ser Hare Krishna? Bueno, me pasaba a mí particular. Yo conocía a los devotos en un trabajo y me llamaba mucho la atención escucharlos hablar. Pero el momento que me marcó fue cuando uno de ellos me dio un libro y yo agarré, abrí ese libro y empecé a leer a Praupad, que es el maestro espiritual que trajo la filosofía occidente y que nos trajo el festival de Rata Yatra también, empecé a leer a Praupad hablando del alma con una naturalidad tan, tan linda. Y hubo un segundo donde leí que todas las entidades vivientes, incluso los animales, éramos lo mismo por esencia, porque somos almas espirituales. Y ahí dije, uy, este señor me está convenciendo, porque a mí me pasaba de chiquito, volviendo al colegio franciscano, me peleaba con los curas y con los profesores de catequesis, porque me decían que mi perro no iba a ir al cielo. ¡Qué crueldad! Bueno, es su filosofía también, ¿no? Uno va ahí a sacudir... Lo que ama a uno, a un perrito, a un animal, ¿no? A un animal, claro. Mi perro Sebastián había fallecido hacía poquito tiempo y yo lo había bautizado, porque mi mamá era instrumentadora quirúrgica y ella en una charla me dijo, sí, cualquiera puede bautizar. Yo lo tomé a rajatabla y bauticé a mi perro con un poco de la instrucción que me dio ella indirectamente y yo le decía al profesor de catequesis que sí, que mi perro iba a ir al cielo porque estaba bautizado. Obviamente en una escuela, en ese momento estamos hablando, hace más de 20, más de, sí, 30 años. Era como que, este pibe, ¿qué está diciendo? Así que, bueno, cuando leí a Praupa diciéndome que todas las entidades vivientes éramos almas espirituales y dije, uy, Sebastián pudo haber ido al mundo espiritual, ahí es como que lo acepté y me enganché, me enganché. Me enganché mucho. Mi vida estaba media descontrolada en ese momento, así que me sirvió, me hizo muy bien. Todo llega cuando tiene que ser, ¿no? Todo llega cuando tiene que ser, sí, sí, sí. Qué maravilla esto. Bueno, entonces, tenemos el festival, tenemos las puertas abiertas hoy, internet para hacer un montón de cosas. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y bueno, a ver, interesante es que la gente conozca que está participando en un festival que es milenario, es histórico. En India se hace hace más de 5.000 años. Es poder conectarse con Dios de alguna forma, por ahí diferente a la forma o a la costumbre que por ahí tiene la gente a conectarse con Dios, ¿no? Desde otra filosofía, pero entendiendo que es el mismo Dios. Porque a veces también se genera esa confusión. Ah, los Hare Krishna tienen un Dios, los católicos otros, los musulmanes, los judíos, no. Es el mismo, el mismo Dios en distintas formas, que es parte de la misericordia, ¿no? Dios todo misericordioso es como que él... Así que ahora somos maestros de ceremonia. Ahora nos toca ser maestros de ceremonia, como hace un par de años para adelante. Y como a ver, a mí me gusta mucho... Bueno, tiene que ver mucho también con mi impronta, con mi forma de ser, con mi trabajo. ¿De qué trabajas? Yo soy capacitador. En realidad ahora estoy como en otra historia, pero enseño a la gente a vender productos de tecnología, de una marca particular de celulares. No, nada, nada, nada que ver, ¿eh? Y sí, es impresionante. Nada que ver y sí. Porque fíjate que esos aparatitos que yo ayudo a los vendedores a que vendan, son los mismos aparatitos que va a tener la gente en la mano para participar de este festival. Así que está bien que la gente pueda... No tiene tanto, ¿eh? Exacto. Praupada decía que nosotros tenemos que krishnaizar. Y la tecnología se puede krishnaizar. A veces, una vez me acuerdo de estar viendo un documental y un amigo que no tenía nada que ver con nada, dijo, ah, pero ese de Guru no tiene nada, mirá la computadora que tiene. Claro, estaba con una computadora de una marca AX y le llamó la atención que estuviera usando algo tecnológico, un Guru. Y la verdad que si lo está usando para krishna, está re bien. Imagínate hoy en este contexto que nos cerrábamos a, ah, no, 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 no hay que usar la tecnología, no hay que usar la tecnología, la tecnología es mala. Nos perdimos. Así que hay que saber krishnaizar las cosas, ¿no? Es la comunicación, ¿no? Es como voy a usar todo. Yo puedo usar un cuchillo para cortar una fruta y ofrecerse la krishna, o puedo usar un cuchillo para hacer daño. Claro, claro. Así que es el cómo uso. Tengo tres. ¿Tres chicos? Sí, dos ya no tan chicos. Tengo una niña de 18 y una de 22. Y un niño que cumple 12. ¿Y te siguen? A ver, a mí ya me está pasando lo mismo que le pasó a mi mamá con su hijo cristiano que se dice Hare Krishna. Tengo a mi hija mayor que está como buscando su camino y la dejo. Está perfecto. Es respetable, totalmente respetable. A ver, habiendo tantas religiones yo no me puedo volcar a querer obligar a que sigan la misma. Yo siempre les marco esto. Busquen un camino. Busquen conectar con Dios de la forma que sea, pero busquen conectar con Dios porque les va a ser bien. Y me pongo de ejemplo porque a mí me hizo bien, ¿no? Claro, claro. La experiencia de uno. Es que en realidad ellos lo que captan es tu vivencia, ¿no? Sí. O sea, vos te funcionó, buscan, 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 pero no les va muy mal mirando. No, obvio. ¿Y tu mamá ahora cómo es la historia? No, mi mamá ya está, ya está. Ella hace prácticamente 16, 17 años. Sí, en octubre se cumplieron 17 años que estoy yo con los devotos. Y ya se le pasó eso de pensar que era pasajero. Me parece que se le pasó esa idea de que es pasajero. Esta locura ya se le va a pasar. Imagínate, mi mamá me vio darky con los ojos delineados, de negro, pelo largo. Y de repente Hare Krishna. Y estaba esperando que se me pase igual que el otro. Pero bueno, no fue así. Pobre mamá. No, no fue así. No, yo creo que ya está. Ya se le tiene que recontrar resumido. Está bien. Está perfecto. Sí, ya está. Buenísimo. Bueno, yo les deseo que les vaya fantástico. Me encantó la propuesta realmente hermosísima. Seguramente tendrán otras fechas, no solamente esta. Inventarán otras cosas porque de eso se trata, ¿no? De sacar la parte más creativa del ser humano para poder hacer, para estar bien, para encontrar tu eje, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante que lo capten ustedes dos y es el vivir el presente. El aquí y el ahora, ¿no? Y el gozar y el disfrute de esto. Y bueno, eso es un trabajo personal fuerte que no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Tener las puertas abiertas de esta manera para poder conectarse es fantástico. Si yo escucho este programa y de repente digo, pero a mí me interesa esto, ¿qué hago? ¿Lo llamo por teléfono? ¿Me voy hasta el templo? ¿Cómo me conecto? ¿Me conecto a través de internet? Te podemos dejar, a ver, tenemos páginas en redes sociales. Nos pueden contactar a través de las redes sociales y se genera el vínculo desde ese lugar. Hoy, si no, te estaría invitando a venite el domingo al templo, el festival del templo que es un festival hermoso. Pero bueno, ni bien nos enteremos que se abren las puertas, sí, están todos invitados a venir a los festivales de domingos del templo que son preciosos. Sí, a comer comida rica. A ver, voy a cambiar el orden porque Meru ya te contó que bailábamos, sí, comemos, pero ella dijo que comíamos y bailábamos. No, en ese orden no porque se complica, es cantamos, bailamos y comemos. En el medio también aprendemos porque nosotros, si uno va al festival de domingos, se va a encontrar con meditación a través del canto, una clase filosófica. Y los domingos está bueno porque es una clase bastante tranquila, bastante light, bien introductoria. Sí, siempre se elige un tema. Un tema siempre desde nuestros libros, ¿no? El Bhagavad Gita, el Shirmad Bhagavatam, que son como nuestros libros cabeceras, sería la Biblia para los hindúes. Y después de esa clase nos paramos, bailamos de vuelta, cantamos de vuelta y ahí nos sentamos para relajar y tomar prasán, que es este alimento, el acto vegetariano que le ofrecemos a Krishna. Bueno, yo te agradezco que hayas pasado por el programa. Les deseo lo mejor. No sé si querés dejarnos alguna... No, te agradecemos la invitación. La verdad que está re bueno que se abran estas puertas también. Que la gente se entere. Sí, exactamente. Claro que sí. Y bueno, son posibilidades, como decíamos antes, son distintos caminos, ¿no? Son distintos caminos. Lo único que cambia es el camino. Después la meta, el final, es exactamente el mismo. No pensar tanto, sentir más. No pensar tanto, sentir más y... Sí, sentir a ver qué me pasa a mí con esto. Me vibra, no me vibra, me gusta, no me gusta y hacer lo que el corazón nos dice. Exactamente. Gracias, gracias por pasar. Gracias a ustedes.